Y cuando ya estamos a puertas de llegar a los nueve meses del paso del huracán Iota, hay muchas personas que están denunciando el tema de la reconstrucción bastante lento para el tema de las casas nuevas. Por eso, hablamos con el vicepresidente de FINDETERE, la entidad encargada de la reconstrucción, y este fue el balance que dio para las cámaras del extra en vivo. Juan José Oyuela, vicepresidente técnico de FINDETERE. En reconstrucción, en temas de vivienda, tenemos las siguientes cifras. De las 910 casas que hay que construir en vivienda nueva, tenemos hoy en día 99 casas terminadas con diferentes tipologías concertadas con la comunidad. De la otro grupo de casas, que son 877 casas a reparar, tenemos hoy en día 725 casas con techos, y de esas 725 casas con techos, se han hecho reparaciones integrales en 580 casas. Bueno, también hay quejas de parte de la comunidad que algunas de estas casas que se han entregado de las reparadas presentan algunos inconvenientes, algunas filtraciones de agua. ¿Cómo garantizan ustedes de que realmente la entrega de esa casa sea habitable y que cuando sucedan estas cosas, el contratista pueda tomar las acciones necesarias? Mira, ese es un proceso normal y le hacemos el llamado a la comunidad y lo hemos dicho en todas las socializaciones que en este proceso de construcción de este tipo de obras, donde se ponen tejados, cubiertas, se hacen reparaciones en las casas, es normal que se presenten filtraciones. Le hemos dicho a la comunidad, coméntenos las observaciones que hay sobre sus casas, que el compromiso del gobierno nacional es que todas las obras que se ejecuten van a quedar bien. Entonces, filtración que se presente, filtración que tenemos que arreglar. Entonces, todo el compromiso del gobierno nacional para seguir avanzando en las obras y para corregir las cosas normales que se presentan en un proceso constructivo y más de esta clase que estamos haciendo acá. ¿Cuánto tiempo se lleva construir una de estas viviendas, por ejemplo, esta que tenemos detrás? Esta es una de las viviendas nuevas, de una de las tipologías de viviendas nuevas que vemos acá en este sector. Esta es la vivienda tipo 2, que tiene un proceso constructivo desde la apertura de la excavación hasta la terminación de las casas de cerca de 45 días. ¿Y las otras aproximadamente? ¿Y cuáles han sido, digamos, esas trabas que se han dado en el proceso de construcción que no ha permitido que se avance a un ritmo mucho más acelerado? Acá, como lo saben, esta es una isla pequeña en donde hay muchas dificultades, empezando por la llegada de material.